La Academia Jueves es vivo, estamos acá en una noche donde hoy se empiezan a definir los semifinalistas del certamen. Las puntuaciones del jurado es clave para saber si zafan o no, porque el martes que viene ya va a haber algunos zafando y ya entrando en semifinales directamente. Último 7 programas, ayer quedó eliminada la pareja de Roche Garzábal Gonzalo Berber. Se definieron las mejores 6 parejas y hoy arranca el ritmo que a mí me encanta porque creo que vamos a ver o a escuchar las grandes películas, los tanques de Hollywood. Música de películas, hoy van a bailar Cachete, Sierra, Fiorilla, Jiménez, Rapsodia, Bohemia, un éxito total, taquillera como la punta, tremendo. Después Celeste, Muriega, Maxi, Diorio van a bailar la música de la boda de mi mejor amigo. Que me acaban de decir, buena película de Julia Robert, pero no coincido con ustedes en la selección. Para mí, la mejor película de Julia Robert. No, no, no necesito que me digan nada, lo dicen cualquier cosa en el programa de Carmen Barbieri. Para mí es Mujer Bonita, ¿ok? Perfecto. Señoras y señores.